Estamos en una semana especial para nosotros que formamos parte de la Cooperativa Eléctrica de Obras y Servicios Públicos. El pasado domingo 9 ya hemos cumplido 76 años de existencia, como lo decíamos antes también, en crecimiento en conjunto a la comunidad de Justino Pose en todos estos años. Y bueno, al ser una semana ya de celebración, de festejos para la Cooperativa Eléctrica, que ya lo hemos también compartido el pasado lunes, nos quedaba también conocer un poquito más acerca de la actualidad en un año complicado, en este 2024, si se lo puede presentar de alguna manera, en una crisis que se está viviendo también a nivel país. Por eso también agradecemos que te haya llegado aquí, Walter. Muchísimas gracias por esto. Bueno, buen mediodía para vos también. Gracias por visitarnos. Gracias. Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, de esta manera, como lo decíamos, transitando un 2024 complicado, pero en una semana especial, si se quiere, para la cooperativa, ¿no? Sí, sí, precisamente hace unos días se cumplieron los 76 años de la cooperativa. He visto que personal, consejeros, gente ha saludado a la cooperativa y creo que son 76 fructíferos años. una historia de una cooperativa solvente, bien administrada, con buenos servicios, desde sus inicios, diría yo. Una cooperativa que se inicia nada más que con el servicio de energía, ante una necesidad, como surge en la mayoría de las cooperativas, y eso lo digo siempre, las cooperativas surgen producto de la necesidad. En aquel momento había una necesidad que era la energía, surgió la cooperativa. Y después fueron dándose otros proyectos y otros servicios. Esos otros servicios fueron aumentando progresivamente y hoy tenemos una cantidad casi ilimitada de servicios, porque entre servicios, empresas y otras cosas más, debemos andar cerca de las 14. Por lo tanto, se ha hecho muy grande lo que era una cooperativa pequeña de una, dos, tres personas que estaban al frente de la misma. Hoy tenemos un plantel entre la cooperativa, Batioba, Cofraterdeo, arriba de 70 personas, lo que es una generadora de fuentes de trabajo muy importante. De fuentes de trabajo directos e indirectos, con mucha gente que está relacionada a la cooperativa. Bien, si bien hablábamos y lo presentábamos también, que es un año de crisis a nivel país, complicado, eso lo vamos a dejar para más adelante y lo vamos a charlar también un poco en la actualidad. Me gustaría empezar porque la cooperativa también, para afrontar este tipo de desafíos con años complicados, me imagino que se le busca la vuelta y si quiere de alguna manera, se busca también diferentes estrategias. Y a dónde voy es justamente este plan estratégico que ha decidido afrontar la cooperativa a partir de este 2024. Que nos cuentes un poquito, Walter, cómo surge esta iniciativa, de qué se trata este plan estratégico. Bueno, nosotros hace mucho tiempo que venimos preocupados y ocupados de hacia dónde va la cooperativa. Sabemos de dónde viene, sabemos dónde está parada, pero es importante saber cuál es el futuro de la misma. Cuál es el futuro del personal, cuál es el futuro de los consejeros, cómo trabajar, cómo va a ser la cooperativa vista cada 10 años, mínimamente. Es por eso que hace ya el año pasado que estábamos ocupados de este tema y a principios de este año nos contactábamos con algunas consultoras y terminamos acordando, hablando con una consultora de Córdoba que a su vez trabajó en su momento con Colsecor. Y hemos empezado lo que se llama un plan estratégico. El plan estratégico consiste en ver la cooperativa de acá a unos años, pensar qué va a pasar con el país, eso es lo más difícil, quizás podamos proyectar la cooperativa, pero no el país. Y en base a eso ver cuáles son las funciones que cada uno tiene dentro de la cooperativa. El personal, los asesores, los consejeros, cómo es la renovación, qué pasa cuando un personal se jubila, cómo se lo reemplaza, qué pasa cuando un consejero se retira, cómo se lo reemplaza. El perfil del consejero, qué características debería tener para que le aporte algo a la comunidad. Estar en el consejo de una cooperativa significa una responsabilidad. Y esa responsabilidad es aportar algo, lo que cada uno sepa. Puede ser desde distintos ámbitos y de distintos puntos de vista, pero aportarle algo a la cooperativa. Este plan estratégico apunta a eso, a sacar lo mejor de cada uno y que cada uno de los que integran el equipo de la cooperativa, llámese asesores, consejeros, empleados, funcionarios, aporten lo mejor de cada uno para que la cooperativa pueda seguir creciendo y se pueda seguir manteniendo, por supuesto. Hay servicios que hace 20 años eran una cosa y hoy es otra totalmente distinto. Por ejemplo, cuando iniciamos el servicio de la telefonía, cuando nos iniciamos en telecomunicaciones, digamos, que fue allá por el año 2001-2002, la telefonía fija era un boom y a nosotros nos fue muy útil. Realmente para la cooperativa fue un gran éxito, fue un gran logro y fue un gran acierto. A ver, lo digo con todas las letras, a pesar de que en aquel momento también había algunos que tenían dudas. Fue uno de los grandes aciertos estratégicos de la cooperativa. Porque eso le permitió a la cooperativa incursionar en otros rubros, como por ejemplo Internet. Hoy la telefonía fija ya casi no se usa, es muy poca, no sé si en vías de extinción, pero de muy poco uso. Pero eso permitió relacionarlo con la televisión y relacionarlo con Internet. Hoy Internet es tan importante como la energía, diría yo. Eso nos permitió potenciarnos y crecer mucho con Internet. Bueno, eso un poco apunta a esto, saber cuál es el futuro de las comunicaciones, cuál es el futuro de la energía, estudiar. Si en algún momento es oportuno y es necesario, incursionaremos en eso. ¿Cuán importante ha sido este 2024 tan cambiante, si se quiere nombrarlo de alguna manera, para que desde la cooperativa se tome la decisión de comenzar con este plan estratégico? No, en realidad no tuvo que ver con el año, fue una casualidad que diría yo. El 2023 fue muy traumático, pero lo sacamos adelante y por suerte fue muy bueno en términos generales, en términos de servicios, en términos podríamos decirles de económicos, de sustentabilidad de la empresa. El 2024 nos encuentra con una sorpresa, que es la quita de subsidios, fundamentalmente la energía, más la recesión que viene en aumento en los últimos seis meses. Eso hace que nos encontremos con aumentos muy altos de la energía que son ajenos a nuestra voluntad, que no son fijados por nosotros, sino que son fijados por las autoridades nacionales y nosotros lo único que hacemos es trasladarlo al usuario. Bueno, en ese punto nos encontramos que intentamos trasladar las menores consecuencias posibles sobre el usuario, pero bueno, hubo que trasladarlo, no quedó otro. Ahora ya más o menos la gente se está acomodando y está viendo que esa quita de subsidios se da en todo el país. Bueno, yendo un poquito más a conectarlo con este último tema, ¿cómo ves la actualidad, cómo está la actualidad de Cooperativa Eléctrica, teniendo en cuenta que la asamblea anterior evaluó, analizó, si se quiere, lo que ha sido 2023 y los principales cambios de los cuales estamos hablando ocurrieron todos en este 2024. ¿Cómo afronta la Cooperativa también esos cambios y todo lo que se está viviendo en la actualidad? Bien, es una pregunta muy atinada porque la verdad que, como te decía, el 23 fue un buen año y el 24 arrancaba bien hasta que pasan todas las cosas que están pasando. Por suerte encuentra una Cooperativa solvente, bien administrada, siempre a la vanguardia de lo que haya que hacer. Por lo tanto, eso es una tranquilidad que tenemos dentro de la Cooperativa. La Cooperativa no tiene problemas, por suerte, económicos, no tiene problemas de deuda financiero. Eso hace que pueda afrontar estos momentos difíciles. Evidentemente va a ser un año más complicado en lo económico, va a ser un año, los servicios probablemente sean de la misma, el uso de los servicios sean de la misma manera, de la misma cantidad, pero obviamente la rentabilidad o el excedente de la Cooperativa seguramente va a ser menor. Si a eso le sumamos que tenemos dos empresas que con muy buen tino se crearon y se hicieron hace ya varios años, que también les va a reducir el trabajo a las mismas. Se le está reduciendo, como son Batioba y como es Cofrater. Eso hace que nos encontremos con una empresa como Batioba, que se basa mucho en la obra pública, la obra pública se cortó de cuajo, entonces necesariamente Batioba va a reducir la cantidad de ventas que tiene. Pero al encontrarte con una cooperativa que tiene varios servicios, que está solvente, que está muy bien, tenemos la suerte de poder mantener las fuentes de trabajo. No es poca cosa. En épocas de crisis mantener las fuentes de trabajo es muy importante. Y después tenemos otra empresa que es Cofrater, la cual ya todo el mundo sabe, fue creada hace varios años para la pavimentación del pueblo, por las tres cooperativas locales, y ya hace dos años que Cooperativa Eléctrica tiene el 95%. Es una empresa de mano de obra intensiva, tiene muchos empleados. Y bueno, por suerte también se puede mantener esa fuente de trabajo. Y no es poca cosa. En épocas de crisis eso hay que valorarlo. Y eso se hace, o lo hacen las empresas que están bien. Estamos escuchando todos los días y permanentemente, empresas que cierran, fábricas que reducen su personal, que reducen su cantidad de horas de trabajo. Bueno, todo eso hace que nos encontremos en un momento difícil, que este plan nos va a ayudar también a desarrollarnos para el futuro, pero fundamentalmente pensar el presente. Walter, ya agradeciéndote tu tiempo y de a poquito para ir cerrando, si se quiere, con todo este panorama y mirando también hacia adelante, ¿cuáles son los principales desafíos que afronta la Cooperativa Eléctrica? En este 2024, ya cerrando y mirando hacia el futuro. Mirá, los desafíos es como por ahí lo dije, o lo pensé si no lo dije, es mantener los servicios. Primero y principal, con la misma calidad que se vienen prestando hasta ahora. Hay una frase que yo siempre digo que es muy, está gastada quizás, pero no me caso de reiterarla. Buenos servicios al menor costo posible. No tengo duda que la cooperativa tiene buenos servicios, y no lo digo como presidente, lo digo porque se notan, están a la vista, la gente los reconoce. Y los menores costos. No tengo duda, y en esto quiero ser muy claro y muy terminante, que tenemos dentro del sistema cooperativo las mejores tarifas, los mejores costos. Por lo tanto, más que eso es difícil hacer. Es un error pensar que la cooperativa es cara. Es cara cuando uno lo va a pagar al mostrador y se encuentra con una multiplicidad de servicios. Pero la cooperativa, individualmente, tiene costos que están igual o por debajo del resto de las cooperativas de la provincia. Por lo tanto, estamos tranquilos en eso y queremos mantenerlo. Mantener buenos servicios y hacer las obras que estén al alcance o que sean absolutamente necesarias en el corto y mediano plazo. Probablemente se puede encarar junto con el municipio, alguna otra entidad y con el aporte de los vecinos, algunas calles de pavimento. Es una... a ver, fue en estos 10 años, 15, desde que Tacofrater fue uno de los grandes logros de la cooperativa, de Tacofrater y de la comunidad en total, porque la gente pagó también en definitiva, lo terminó pagando, pero hacer más de 120 cuadras de pavimento financiadas a 10 años es un logro que no se da en todos lados. Bueno, hace algunos años eso estaba frenado por la crisis económica. Bueno, estamos viendo si podemos encarar, no haremos planes de 40 o 50 cuadras como era en un momento, pero sí de 5, 6, 7 cuadras que los vecinos se hagan cargo y con alguna financiación. Después estamos renovando y ampliando y mejorando la obra de Cloacas. Es una obra que no se ve, pero se está haciendo una estación elevadora, cruzando la ruta, digamos, como quien va por la calle, la tablada llega a la ruta, cruzando, se está haciendo una obra muy importante, muy costosa. La tenemos que terminar, obviamente, para tener un buen servicio. Y tenemos previsto, en la medida de las posibilidades, ir renovando algunas calles donde la iluminación ya tiene muchos años y hay que mejorarla, como por ejemplo la calle Lavalle. Importante remarcar que son obras que también se llevan a cabo con personal de la cooperativa. Así es. Yo te diría que el 90% de esas obras, si no es el 100%, me quedé así pensando y tildado, pero sí, todo se hace con personal de la cooperativa. La obra de Cloacas se hace con personal de la cooperativa. La obra, bueno, el pavimento se va haciendo con personal de la cooperativa, junto con, insisto, con municipios y otra gente que se contrata, pero se hace con personal de la cooperativa. Y, obviamente, el cambio de la luminaria en la calle, en este caso la más urgente es la calle Lavalle, una de las avenidas más transitadas del pueblo, que por eso fue una de las primeras que se hizo. Bueno, hay que cambiarla. Se hace todo con personal de la cooperativa. Eso permite ahorrar costos también. No siempre se logra eso de tener un personal capacitado para hacer todas estas obras. La mayoría de las obras se hacen con personal propio, y eso no es poca cosa. Por eso digo que mantenernos con los servicios que prestamos, hacer algunas obras que se puedan, y seguir de la misma manera. Una cooperativa bien administrada, solvente, que la verdad, y a veces da pudor decirlo, pero es una de las cooperativas que se toman como ejemplo a nivel provincial y nacional. Lo hemos visto cada vez que alguna autoridad bien ajuste y no pose. Y, bueno, gracias a eso estamos considerados como estamos. Walter, muchísimas gracias. Gracias a vos, Tomi. Y un saludo a la audiencia. Walter Gaido y su visita también, que teníamos pendiente en esta semana. En un año, como bien lo decíamos recién, la cooperativa viene afrontando con cambios, pero también con diferentes estrategias, que siempre son con un buen impacto para la comunidad, o por lo menos así pensada.